Ok, ahora vamos a ver qué pasa cuando se daña el complemento de las columnas dorsales. Esto va a ser en oclusión de la arteria espinal anterior. La arteria espinal anterior está acá y la deglegación pues da todo lo anterior que va a ser toda esta área. En esta área tenemos el tracto córtico espinal. Este es el córtico espinal lateral, córtico espinal anterior, va por acá. Y tenemos espino talámico acá y este es el espino talámico lateral y espino talámico anterior. Ok, entonces estos dos tractos van a ser afectados. Tenemos por parte del espino talámico pues va a ser pérdida de dolor y temperatura. Por parte del córtico espinal tenemos un signo de motoneurona superior. En donde está abajo de la lesión, o sea, si aquí está la médula, aquí en esta parte de la arteria espinal anterior, o sea, este nivel sucedió el daño. Lo que está para abajo pues va a tener parálisis espástica o signo de motoneurona superior. Y exactamente aquí nada más, al nivel de la lesión, es parálisis flácida o motoneurona inferior en nivel de la lesión. Ok. Aquí todo va a ser bilateral, no podemos decir, ah, contralateral y exilateral, no. Aquí es bilateral porque todo esto se está afectando, o sea, es esa arteria que está ocluida, entonces todo esto se está sufriendo, los dos lados se están sufriendo. Ok. ¿Cuándo se puede ocluir la arteria? En una reparación de aneurisma aórtica, o en disección de la aorta, en disección de aneurisma aórtica, o hasta en un embolo. Ok. Aparte de esto, como tenemos signos de motoneurona superior, ¿cómo se presenta esto? Como vejiga, vejiga espástica. Esto va a ser incontinencia urinaria de urgencia, o sea, son, es porque tenemos signos de motoneurona superior, y esto que pasa, son contracciones no inhibidas de la vejiga del detrusor. Entonces, se presenta primero como vejiga espástica, si esto sigue y no se resuelve, entonces se va a convertir en una vejiga de overflow, una vejiga de rebosamiento, que va a ser cuando ya está tan llena y ahí es cuando ya se vacía, porque el paciente ya no está sintiendo. Ok. Pero eso bueno, está en otro video. Ok. Entonces, el paciente se presenta con pérdida de dolor de temperatura bilateral, lesión de motoneurona superior debajo de la lesión, y al nivel de la lesión de motoneurona inferior, signos de motoneurona inferior, puede tener incontinencia urinaria, para la vejiga espástica, e incontinencia peca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!